Muchos internautas que nos siguen a través de los noticieros de red, estamos en una de las playas de aquí de Mazatlán, en este hermoso puerto, destino turístico, la única playa certificada desde el Hotel Emporio hasta el edificio de... Travolto. Travolto, aquí en Mazatlán, playa certificada y reconocida a nivel internacional y nacional. Y bueno, pues se agradece al gobierno del estadio del municipio, al alcalde Guillermo Benítez por tener playas limpias, por tener seguridad, al comandante Juan Ramón Gafiola de la Secretaría de Seguridad para Mayor Seguridad aquí en esta playa. Y bueno, pues aquí hay más eventos deportivos también que impulsa el Instituto del Deporte de Mazatlán. Y estamos por aquí con gente de aquí del comercio, de aquí de esta zona volada, junto a esta playa de Gaviotas, presidente y vicepresidente de la asociación de comerciantes de la zona dorada. ¿Qué nos dicen de esta área tan bonita para la recreación aquí en Mazatlán? Pues, más que verdad, muy buenas tardes, te mando un buen saludo a nuestra prensa DNC. Bueno, pues comentarles de que estamos muy contentos, estamos trabajando de la mano, tanto con el gobierno del estado por lo que hizo en la avenida Playa Gaviotas, pero hoy en día, en conjunto trabajando mutuamente con nuestro gobierno municipal, nuestro alcalde Benítez Torres, y agradecerles, ¿no?, por lo que se pretende, por lo que deseamos en el área, ¿no?, ser dignos de un área comercial de primer nivel, que es lo que nosotros como asociación, hacerles entender a todos los comerciantes, y vamos trabajando de la mano para lograr ese objetivo, ¿no?, ser dignos del nombre que llevamos en la avenida Playa Gaviotas y en la colonia que es zona dorada, ¿no? Aquí, esta área recreativa, vemos que hay un centro comercial de artesanía, restaurante, y luego tiene un acceso aquí para llegar aquí a la zona de playa, y pues toda esta área de playa, son playas tranquilas para la familia, para que disfruten, para que sueñen. Así es. Descríbanos el lugar. Esta es una, comentarles que esta es una de las únicas playas certificadas aquí en Mazatlán, que se localiza en la avenida Playa Gaviotas, número 204, y es completamente al público. Este es un acceso público donde la gente puede venir a disfrutar, y es completamente familiar, donde aquí usted va a encontrar una seguridad de primer nivel. Y eso se ha logrado a través, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, que le mando un fuerte abrazo a nuestro director Juan Ramón Alfaro Gaciola, por ese gran esfuerzo y ese gran trabajo, que hoy en día ya se ven los resultados. Número uno, la seguridad de los índices de robo, estamos a un 99%, abajo del índice de robos. Dos, el área de visualización en cuestiones de contaminación con carros, se está trabajando en conjunto de que se han removido todos los que son áreas de transportación, que son pulmonías, origas, y le mandamos un fuerte abrazo también a nuestro delegado de Zona Azul, de Vialidad y Transporte, a nuestro amigo Mario, que en conjunto con el ayuntamiento se está logrando eso, que realmente deseamos en Zona Dorada tener una vialidad y de una facilidad para el turista. Estamos muy agradecidos, hoy en día vamos a tener un gran evento, un gran evento donde nuestra editora del INDEM obtuvo la sede para llevar a cabo unos Juegos Estatales y Nacionales para buscar los Prolímpicos Olimpiadas de las próximas que se avecinan. Adelante, Vicepresidente. Sí, así mismo pues aquí como están viendo es una zona receptora de suma importancia para el turismo nacional y local, ¿verdad? Es un área que estamos preocupados por generar sobre todo seguridad, gracias al señor Secretario de Seguridad Pública, y además estamos ahorita en un periodo de limpieza, pintura y retiro de escombros, cosas que pues dan mala vista, ¿no? Así es la situación y se está obteniendo buenos resultados. Este es un ejemplo de cómo la cuestión del deporte, la cultura y también el desarrollo comercial y turístico es amigable con la naturaleza, se mantienen limpias las playas, hay periodos constantes de limpieza y de cuidado del ambiente. Queremos apoyar mucho al deporte, sobre todo, y están viendo ahorita, por ejemplo, aquí turistas que están ya jugando aquí, recreando. Ahí se ven los turistas jugando al vóleybol playero. Primera playa certificada, reconocida como playa limpia, dentro del desarrollo sustentable, ¿verdad? Así es, y por ello estamos también coordinando y apoyando también a la autoridad, porque no es solo la autoridad, sino es también con participación de todos, sobre todo comerciantes y ciudadanos en general, que tenemos que apoyar a nuestro gobierno para que dé buenos resultados. ¿Tu nombre y cargo? Mi nombre es Francisco Javier Manzanares Walker, soy abogado, soy vicepresidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Zona Dorada. ¿Tu nombre? Mi nombre es Julio Enrique Silva Osorio, empresario, presidente de la Asociación de aquí, de Zona Dorada, y reiteramos nuevamente, invitamos a toda la población local, nacional e internacional, que vengan y nos visiten, y nuevamente un agradecimiento a nuestro municipio por todo ese gran esfuerzo que, agarrados de la mano, vamos a lograr el objetivo. ¿Qué le parece? Muy bien, vamos a conocer apenas a Nassatlán. ¿Le parece bien este lugar? Sí, está muy bonito. Gracias. El acceso a Playa, aquí libremente pueden entrar aquí en este corazón comercial de Zona Dorada, está el acceso a la Playa de Abiotera. Para Canal Digital Informativo, DNC, desde Mazatlán, Sinaloa. Información de Notigerma, en Mazatlán, Sinaloa. Gracias.